A ver de qué manera lo explico sin que le caiga mal a la gente, porque normalmente cuando hablo a alguien le cae malamente. A mucha gente le puede caer malamente porque son contrarias a las cosas que yo digo, a las cosas que ellos piensan, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay mucha equivocación con los conceptos, se mezclan muchas cosas y se están haciendo cosas sin querer que no son como uno piensa. Por ejemplo, voy a explicar lo de cómo hacen los ataques escalares y es porque funciona así la cosa, con las formas geométricas, ¿no? Espérate, vamos a coger esto, por ejemplo, ahí coño, vamos a ponerla así porque este es mi enemigo, para mí es enemigo, la forma esta y con más puntas, ¿no? Por ejemplo, esto, esto, ay coño, eso lo tengo que darle, esto, y con más puntas, bobinas que estén esas así, por ejemplo, en forma de estrella, o cosas que sean con formas geométricas de esta, esto son, a ver si lo puedo explicar bien, lo ponemos así, ay no, me he equivocado, vale, esto, esta forma absorbe desde el exterior, a ver, lo pongo, mejor cojo con este, venga, si, absorbe la energía desde el exterior, ¿no? Entonces, esto igual, absorbe la energía de los alrededores, del exterior, por todas las pirámides estas invertidas que tiene, Esto igual, absorbe, hacia adentro, desde todos los lados, ¿por qué? Porque son, ay, a ver si, a ver si lo hago bien, Bien, me ha quedado más ansioso de un lado, pero vamos a cambiarlo de color, ahí, vale, son muchas pirámides invertidas, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, lo que pasa es que no me ha salido esto perfecto, y entonces, esto no me ha salido tampoco bien, no me ha salido bien, bueno, pero para que entendáis el concepto, esta pirámide, aquí hay otra pirámide, luego aquí hay otra pirámide, aquí hay otra pirámide, y aquí hay otra pirámide, entonces esto absorbe la energía del exterior, siempre va a absorber la energía del exterior, vamos a ponerla, anda, vamos a aprovecharlo, que está la cosa mala, venga, absorbe desde el exterior, esto es igual, estos son pirámides, son pirámides invertidas, también podría meter la estrella dentro de el pentágono ese, veis, ¿no? lo entendéis, entonces, atrae hacia el vacío, espacio-tiempo, bueno, absorbe hacia el vacío, espacio-tiempo, aquí esto debería de estar el centro, pero bueno, absorbe hacia el vacío, espacio-tiempo, o sea, elimina energía del exterior, si tú coges y pones florecitas aquí, 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 alrededor del dodecaedro, es que lo explico por los dodecaedros, o sea, de la forma esta que tenga, esto, estas florecitas, van a coger la energía que está vampirizando este dispositivo, entonces, alrededor a la potencia que tenga el dodecaedro, y lo voy a decir así, ya del tirón, el dodecaedro, que sí, que esto no es un dodecaedro, ya lo sé, que ya lo sé, que es que no tengo dodecaedros ahí, no, espérate, este, bueno, da igual, hexágono, esto es un hexágono, cojones, pero bueno, es lo mismo, eso digo yo, es lo mismo, aquí vamos, me he perdido, ahí, esto es lo mismo, o sea, si lo pongo así, si de todas formas el otro no va a necesitar tampoco, esto es lo mismo, son pirámides invertidas, una dentro de otra, son pirámides invertidas, y mientras más bordes tengan, más pirámides invertidas va a tener adentro, o sea, más potencia de absorción, de vampirizar el exterior va a tener, vale, esto es igual, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, ahí, ahí, a ver si puedo, no, vale, me vale, me vale, vale, pues, ahí lo tenemos, son pirámides invertidas, entonces, atraen la energía del exterior, y claro, lo que tú pongas alrededor, va a coger y se va a poner fuerte, ¿no?, ¿por qué?, porque está utilizando la energía que viene del exterior, ¿os prendéis?, entonces, esta forma no se pueden utilizar para restaurar el clima, sino para debilitarlo, sería para debilitar el clima, sin embargo, un cloubaste emitiría en forma circular, porque lo que crean son vórtices, ¿no?, y entonces, los vórtices van desde el centro, desde la energía esta, bueno, desde el centro, la madre que me parió, ¿por qué no ponemos esta azul mejor?, ahí, ahora sí, entonces, el cloubaste emitiría hacia el exterior, emitiría vida hacia el exterior, desde el centro hacia afuera, porque lo emite en forma toroidal, a ver si lo puedo hacer el toroide, a ver si lo puedo representar bien, no, no, pero sí, no, pero sí, a ver, en rojo, voy a ponerlo así un poquito aquí, a ver, vale, podríamos poner uno aquí, y luego, otro aquí, vale, ahora, ¡ay!, la madre que me parió, la, 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 ahí, seleccionar, vamos a hacerlo un poquito mejor, a ver, venga, vale, podría valer, entonces, uy, que no veo, el ratón este aquí, entonces, esto, hace la energía, va desde el dentro hacia afuera, este es el toroide, ¿no?, entonces, esto es, más gordo, el toroide, el toroide, emite de manera circular, entonces, emite hacia el exterior, emite vida, hacia el exterior, si tú, metes un toroide, un toroide, que emite, dentro de un, de un dodecaedro, espérate, aprobesémoslo, aprobesémoslo, de todas maneras, si tú, emite, esto, que emite, lo metes, aquí, esto, ¿qué hace? absorbe, ¿no?, del exterior, absorbe del exterior, y esto emite, entonces, ¿qué estás haciendo? pues quitándole, las propiedades a esto, a lo que metas, que emita vida, le estás quitando las propiedades, ¿comprendéis? Entonces, metes, un dodecaedro, hay un dodecaedro, un clubaste, dentro de un dodecaedro, romper el clubaste, lo mismo, lo mismo, por lo menos, ayuda un poco, a que el dodecaedro, no elimine, tanta energía del exterior, porque la energía, que atrae de fuera, va al vacío espacio-tiempo, va a otra dimensión, podríamos decir, ¿no? Entonces, por lo menos, si este va emitiendo, y este va trayendo, por lo menos, se quedará en una cosa neutra, así que ni vale este, ni vale este, punto.